Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros que llorarán Aguas sin caos, de ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos que dan los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar Hay hombres buenos que a morir se van Y mientras mueren en otro lugar Los pueblos viven sin pensar en más Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual ¡Suscríbete al canal!